...y orgullosos de recibir a la delegación brasileña que tiene la intención de firmar un convenio con el gobierno de la región de Murcia. Un gobierno que está agradecido porque la región de Murcia ha invertido mucho en la acuicultura y es un referente a nivel europeo, un referente en acuicultura y en pesca. Ya son más de 108 millones de euros los que la acuicultura murciana refleja a través de sus diferentes instalaciones, instalaciones de lubina, dorada y azul rojo. Unas instalaciones que crecen a medida de la investigación que se viene desarrollando entre el gobierno de la región de Murcia y las diferentes universidades que existen en la región. Unas universidades que no solo trabajan en la nutrición sino trabajan en la manera de poder criar y engordar las diferentes especies de atún, lubina y dorada.